Sufren hambre 821 millones de personas en el mundo. ¿Sabes cuántos países entran en el número 821 millones de personas? Para que te des una idea, nosotros somos 45 millones de habitantes. En Cuba creo que no llegan a ser 10 millones de habitantes, ¿no? ¿Sabes cuántos países entran en el número 821 millones de personas sufren hambre en el mundo? Por lo tanto, como contingencia política, el esquema que se confabula ahí, está todo organizado, todo absolutamente organizado, a pedir de boca del plan Kissinger, que es la eliminación de la mitad de la población mundial. En ese contexto, lo que hace FM, la tribu y el feminismo, organizado del modo que lo está, es precisamente jugar para este personaje siniestro. En ese contexto. Ahora vos me preguntas, ¿todos los feminismos están de acuerdo? Yo no creo que todas las feministas estén de acuerdo con la conducción que hay al respecto de ciertas conductas mediáticas. Lo dudo mucho, francamente. Y creo que si supiesen algunos datos, estarían alarmadísimas de cuán maniquea es la forma de presentar la información por los medios de comunicación en general. Tanto comunitarios, independientes, como medios alternativos, como medios mainstream. Y de hecho, radiográfica también tiene una conducta que, no sé, cómo podría suceder un contingente de acciones tal como el que ocurre hoy en día, donde estén festejando precisamente clases burguesas nacionales en Argentina, y pequeños burguesas, y hasta gente que no tiene un gran nivel de vida, pero que vive en algún edificio, como ocurre en muchos lugares, o gente que tiene un nivel de vida aceptable. Pero todos están felices. Todos están felices. A mí me parece que están enajenados de su condición social de pertenencia en el juego de intereses. Evidentemente, les deben estar dorando la píldora con cometas muy lindas, por decirlo de algún modo, o con beneficios que son de esa clase de beneficios que van por debajo de la alfombra. A mí me parece muy extraño, muy extraño, que la gente no sepa sumar y restar, ni hacer cálculos al respecto de un montón de cuestiones. No hay una sola palabra que yo haya dicho en la entrevista que me hicieron que sea ingenua. Ni una. Y esa es la enorme diferencia entre cuando yo digo las cosas y cuando otros repiten las cosas que digo yo.